Acá en este atardecer, frente al Parque María Reich, la línea de Nazca del Perú, en la parte arqueológica, estamos haciendo una conmemoración del aniversario del viaje de Carlos Caravedo a la Polinesia. 55 años. Estamos tratando de recordar este viaje, en que Carlos atravesara el océano con el fin de demostrar que los peruanos, los sudamericanos, hemos sido navegantes. En este viaje que terminaría en la isla de Pacaraba, un 18 de noviembre de 1965, Carlos Caravedo, habiendo llegado primero a la isla de Napuca, 31 de octubre, partiendo un 26 de julio, avistando la isla de Aratica, Cabo Ije, y finalmente Pacaraba. No lograrían pasar el estrecho de Pacaraba para llegar a Tahití, por un problema de los vientos alicios que arrastraban las aguas, de regreso a Sudamérica. Habiendo solicitado esa pequeña área llena de palmeras, tupí de palmeras, en la bajada de la playa, al lado de María Reich, aún estamos en proceso, que nos apruebe Antonio Gonzalve, o estamos por ver un mirador parque frente a la casa de Luis Molina Arlés, nuestro querido amigo alcalde. Bueno, acá podemos ver la zona que podría ser, pero está en evaluación, si no, veremos si tomamos ese parque mirador, que ya hay un video, y ahí están las palmeras, ¿no? Mario Knudsen para la expedición Tangaroa, la idea es colocar acá un ojo de agua, como Napuca, al fondo sería la isla, otra isla, la Facaraba, otro ojo de agua, y esta zona de alborea sería la zona. La expedición Tangaroa que lograra llegar a la Polinesia, pero aparentemente han hecho un canil, ya así me habían adelantado, el triunfo de la expedición Tangaroa, anunciada por Orlando Falcone, el radioescucha y de Callao y Eduardo Monsalve con Bechica llegando a la Polinesia, que sería esta zona, la descogida, vamos a ver qué proceso logramos. El punto es ideal para, ya que la sensación tropical por las palmeras, pero aparentemente mi amigo Monsalve ha escogido poner un canil donde íbamos a poner la laguna, bueno, el ojo de agua, lamentablemente creo que ya no va a poder ser esta zona, la han vuelto canil, acá íbamos a hacer el monumento de la expedición Tangaroa, es decir, un ojo de agua, estas laderas nos iban a servir para poner la semejanza a una gran ola llegando a la playa, pero bueno, así es la vida, vamos a ver, todo depende de muchas cosas. Esta es la zona, acá está acostado al Parque María Reich, y bueno, el mar hermoso del mar Océano, donde parece que están haciendo algún tipo de trabajo porque han puesto un bloqueo, pero desde aquí, viendo este parque, y este hermoso mar peruano y sudamericano, el Océano Pacífico, donde las balsas recorrerían el océano y donde Tupac Yupanqui algún día llegaría, ¿no? Tupac Yupanqui llegaría a conquistar el puerto en la zona de Tumbes y conquistaría las balsas y haría un viaje a la Polinesia al conquistar también la isla de Puná, otra isla balsera, y finalmente 60 balsas arrumbarían según el escriba Sarmiento hacia esas lejanas aguas, ¿no? Donde estaban las islas. Acá, como escribe, está en la prensa y podemos ver que ahí la balsa llegaría, lo que en esa época ellos no entendían, ¿no? La isla de Napuca y finalmente Facaraba, que sería este puntito que ellos ni entendían, y Tahití, que para ellos era algo extraño. Nosotros que anunciamos nuestro mar de 200 millas, sugerido por Arias Shereiber, Alfonso, mi tío, y yo Mario Knudsen, de ascendencia noruega, que peleo, así como la Contiki peleó por ser reconocida y lograr su viaje a la Polinesia, yo peleo por ser reconocido, que reconozcan y respeten a la expedición Tangaroa, que es peruana. Bueno, ha salido una una homonimia, debe ser cambiado el nombre por Cantuta 2, perdón, con Tiki, Dios de los Dientos, con Tiki, deidad de púlpito, ¿no? Así, en este atardecer, así como en este atardecer, la balsa Tangaroa llegaría y enfrentaría las olas de la isla Fakaraba a estas tierras como el mantos de una ñusta, ahí lo pueden ver, está muy claro la balsa Tangaroa derrumbaría, no lograría pasar el estrecho por los vientos alicios que ya no perdían fuerza y regresaban las corrientes como diría Jan Pietri, de regreso, ¿no? Así, desde Napuca, el 31 de octubre, recorrerían a lo largo Aratí, Capistarían, Cahuije casi se estrellarían y tratando de pasar el estrecho para llegar a Tahití, no lográndolo, terminarían 16 grados 22 minutos sur el 18 de noviembre, arremetiendo la playa con fuerza y haremos un recuerdo de este viaje de la expedición los esfuerzos de Carlos Caravedo por el maestro de primera Saturnino Luque de Choque que sería parte de la tripulación en tierra donde equiparían la nave y le harían las guaras vista de cetáceos tiburones acá Carlos cansado esforzándose habiéndole cambiado su tripulación por Toledo que lo ven acá que era y Matous este viaje de 6.000 8.000 kilómetros mar adentro para atinarle a Napuca y finalmente usando las guaras y siendo efectivas lograr llegar a Facaraba pero las corrientes no le permitirían llegar a Tahití pero el triunfo estaba dado se demostró que era efectiva el viaje acá podemos ver los pasos las vistas y la llegada desde desde Napuca una pequeña isla romboide seguirían su viaje hasta avistar Aratica Cahuije casi en la noche y el estrecho de Facaraba y quedar 18 de noviembre 16 grados 22 minutos sur la segunda vertiente donde conocería ya la gente de allá este es este es el aparente quiebre que trata de cruzar no lo logre y es arrastrado a lo largo de la costa de Facaraba habiendo pasado frente a la a las costas de la capital Rotoaba Avistán Tangaroa a la vista diría la tercera culminada la hazaña peruana en la Polinesia acá podemos ver instantáneas las guaras si se logran ver si tienen buen ojo la verán las guaras son unas como unos rectángulos en la parte de atrás izquierda se logra ver una y el nombre de Tangaroa en la Rada del Callao 26 de Julio desde abril cuatro meses remojándose acá el mar océano nuestro acá bajando hacia la playa con el fin de seguir contando la historia de este viaje épico de Carlos Caravedo Arca llegando a la Polinesia desde las costas de Miraflores donde iniciara el proyecto este proyecto épico así actual alcalde Luis Morlín Arlés que es afín a la idea acá podemos ver la costa ya se prenden las luces Carlos Caravedo feliz en su isla 16 grados 22 minutos sur en la Polinesia allá al fondo donde la mano se puede estirar a 8000 kilómetros más adentro pero la regla del viaje es subir hasta Tumbes y ahí virar acá podemos ver que tras varias ir y venir ir y venir el vehículo Rando Peruvian de Jornal de la Polinesia anunciaría Nafuca 31 de octubre a las 2.30 AM 97 días la firma de Carlos Caravedo Facaraba Atolón de Facaraba y su laguna una hermosa laguna paradisiaca acá podemos ver así las aguas transparentes azules porque son lagunes el mar es azul oscuro pero dentro de estas lagunas es un hermoso lagón que nosotros con 200 millas deberíamos incursionar viajes hacia allá acá podemos ver la guara son unas maderas que suben y bajan hechas colocadas por Saturnino Luque Choque por indicación de Carlos Caravedo Arca en acuerdo y acá podemos ver ya como quedaría la balsa tras varias ir y venir y estrellarse contra la costa y una gran ola lo depositaría ahí acá vemos a Tokoraji el tebana o alcalde de la isla o gobernador de la isla Carlos Caravedo Arca recibiría el nombre Tuma Tangaroa Tuma cuando las aguas dejan ver es decir el entendimiento de que el dios Tangaroa venía de Sudamérica es así que acá vemos la instantánea de Jan Pietri remolcando en el Bad Dueñas los tres tripulantes ya no serían Marco Seña Clarence Guthur y Elvira Tazara y terminaría siendo Toledo Matous y Carlos Caravedo el de la barba ahí lo vemos la expedición el viaje la tarjeta de Carlos los recursos los obtendrían de la Hacienda Inquisidor y Pulido Hacienda Inquisidor y Pulido en la carretera central en Ate si bien el proyecto comienza en Miraflores y acá está Carlos Caravedo con la esposa de Togoray quien le serviría de intérprete ¿no? Carlos Caravedo moriría en 2007 con un epitafio si no has sido vestido con las nubes y coronado con las estrellas es un poco más largo el epitafio pero falleció el 8 de octubre amargado por la expedición reconocida por Yabar y Camoyano quien dirían ellos que bueno la Contiki cubriría los costos de los trabajos en tierra ¿no? en cima creo pero el hecho es respetar las expediciones peruanas ¿no? acá podemos ver un alto relieve en el norte peruano lo que se puede ver estas como boyas en la parte de abajo de lo que parece un caballete de otora no es un caballete de otora ni boyas es una balsa en perfil y estos no son seres alados son personas que extienden sus alas es decir las velas entendimiento para el que lo puede entender así como los los tres de la isla del gallo avistarían estas balsas y dirían ¿qué pasó? nos están por ganar los otros españoles se quedarían impresionados pues eran estas balsas que navegaban era muy común Nailaf Huiracocha dioses deidades que vinieron del mar y Tupac Yupanqui el inca navegante que partiría del norte porque ahí es donde partían y regresarían al Cusco Caral grandes ciudades mi teoría mixta no solo Paul Rivet que es van del oriente hacia ciudad